Y esta es la cumbia sonriente con el grupo Ferry Y esta es tu cumbia David Y menos rollo, más música Y nos vamos a la Quinta San Miguel Con nuestro padrino Miguel Sánchez Oye Lázaro Y los limanes Castígalo, castígalo Y de nuevo, los teclados del sonri Y de nuevo, los teclados del sonri Y de nuevo, los teclados del sonri Y se va, la cumbia sonriente Y de nuevo, los teclados del sonri Y de nuevo, los teclados del sonri